Matías Albono Pichinetti Matías Albono Pichinetti no perdió la vida, se la arrancaron, se la quitaron, se la arrancaron, se la quitaron. Tanto Matías como todos sus compañeros que tuvieron alguna participación en aquel infausto 19 de mayo no acudieron a pelear con chicos de otro colegio. Eso es totalmente falso. Ellos nada más que acudieron en ayuda de un compañero que había resultado víctima de una agresión vil momentos antes de que se produjera el hecho que le costara la vida a Matías. En un baile que se había llevado a cabo el día 13, sábado inmediato anterior de mayo, como culminación de la semana del colegio gimnasio. Oportunidad en que con muy buen criterio una vez más, Defensa Civil dispuso que no ingresaran más personas al local del colegio donde se desarrollaba el baile porque existía el riesgo de que sobrepasara y eso pudiera colapsar. En esa oportunidad esto no fue así entendido por los jóvenes que quedaron afuera, que les generaron un tumulto que iba increciendo. Ningún incidente hubo del lado interno, era afuera donde se producían los desmanes, todo como consecuencia de lo que acabo de citar. No hubo la pericia necesaria en el modesto parecer de quienes hablan cuando se dispone de dar por concluido el baile y determinar la salida de la gente, de los chicos que estaban en el interior, porque entonces se produce la colisión, el encuentro no deseado con los jóvenes que estaban manifestando y ocasionando algunos disturbios afuera. En esa oportunidad es que se produjo alguna rencilla cuando una botella con agua, con hielo, perdón, dio en el pecho de una joven precisamente la novia del joven que señalamos como al que se quiso emboscar o se logró emboscar en la 25 de mayo de Santiago en la puerta de la farmacia. No fue una pelea, fue una emboscada absolutamente probada que fue perpetrada después de una preparación que conllevó la participación de los tres imputados que a la fecha están encartados en el proceso penal. Los menores fueron dejados libres, no por supuesto por la señora fiscal, sino por la señora juez de menores subrogante que intervenía. Entendemos que no hay en Tucumán lugares de alojamiento que garanticen la reinserción de los menores, pero creemos que no ha sido tomado, valorado con la seriedad necesaria. Pero hoy la última etapa es el cruzamiento telefónico del teléfono del homicida principal, que ha de permitir seguramente determinar los contactos previos que tuvo con los otros dos, quienes a primera fase parecen que ni siquiera se conocen, aunque finalmente en una de las declaraciones es el propio homicida que reconoce que los tres eran amigos. Y lo que nosotros intentamos es que algún tribunal competente hubiéramos esperado que con valentía lo planteara la propia juez de menores, se vuelque a lograr la declaración de inconstitucionalidad de la edad para el caso del menor, por lo menos del menor de 15 años, que es quien guió con su mano asesina el cuchillo que le costó la vida a Matías Albonos Pichinetti.